Desde hace un tiempo se acercó un grupo de personas interesadas en invertir en este tipo de proyectos, más precisamente José Cantone y Carlos Macari, vinieron con la idea de montar estas canchas de pádel que después van a ser vidriadas, ahora estamos viendo la estructura. Nos pareció interesante para lo que es Marco Juárez y el deporte del pádel, así que sí, con todo gusto decidimos sumarnos y bueno, el proyecto ya está en marcha, José Cantone hoy no me puede acompañar, pero bueno, es una de las partes importantes de esto, y desde la sociedad italiana lo acompañamos con lo que es el ceder el uso del predio y bueno, lo que son las instalaciones de cocina, estamos construyendo un bar para que pueda funcionar más cómodamente la cocina, se están haciendo baños con vestuarios, así que bueno, creciendo un poco en infraestructura. ¿Se hace un contrato de alquiler por el lugar? Claro, sí, nosotros vamos a ceder el uso de lo que es el gimnasio para montar las canchas por un tiempo determinado, y así también lo que es la cocina, el bar, el baño que se está construyendo. Bueno, aparte se le da vida a esto que por muchos años estuvo tan caído que fue siempre voluntad de darle actividad, ¿no? Sí, sí, nos pareció una propuesta linda, interesante, contar con pádel, poder empezar a producir algo con el gimnasio que lamentablemente cerrarlo es algo muy costoso y escapa a la economía de la sociedad italiana, pero con esto, bueno, empezamos, esperamos empezar a acercar a la gente, poder generar nuevo ingreso y a partir de ahí, bueno, dotar de mayor infraestructura al predio para hacerlo verdaderamente un campo de deportes. ¿El mantenimiento del predio lo siguen haciendo ustedes? Sí, 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 el mantenimiento del predio lo seguimos haciendo nosotros, las canchas de fútbol van a seguir siendo del deportivo italiano, se van a seguir utilizando para lo que es el fútbol, el torneo de amistad que se juega todos los sábados, retomaremos la posibilidad de volver a contar con la escuelita de fútbol, bueno, seguiremos adelante con los demás proyectos que sirvan para que haya una armonía entre todos los deportes y, bueno, crecer en ese sentido. Hay que preparar la paleta. Hay que preparar la paleta, sí, y las rodillas. Hay que preparar la paleta.